Bueno, Ignacio, ¿con qué expectativas en esta nueva exposición aquí en La Rural? Bien, la verdad que muy contento, ya hace 14 años que la raza está presente en esta exposición, el crecimiento ha sido exponencial en estos últimos años, no solamente por la participación de Cuarto de Milla en esta exposición, sino también porque cada año incorporamos nuevos criadores con una genética impresionante, con nuevas pruebas, como las que están viendo en pista ahora, que es una prueba que en Estados Unidos ha tenido el mayor crecimiento en los últimos años, crecimiento récord, así que realmente estamos muy, muy contentos. Bueno, van con el tema genético, ¿cómo fueron avanzando en estos últimos años? Bueno, básicamente hubo mucha importación de los Estados Unidos, y además nosotros trabajamos codo a codo con la American Quarter Force Association, donde hubo un programa de mejoramiento genético, en donde la USDA nos trajo, nos donó un dinero muy importante para traer semen de los Estados Unidos, y así mejorar las manadas argentinas, y eso fue realmente impresionante. Y yo vengo ahora de Jacksonville, donde se hizo la convención de la Asociación Americana, y la verdad que nos felicitaron por cómo habíamos llevado a cabo el programa, y los resultados, porque hemos tenido hijos y nietos de ese programa, siendo grandes campeones en las pistas nacionales en nuestros campeonatos. ¿Cuál es la mayor diferencia, digo, en esos cambios genéticos, en lo que había y en lo que hay? Bueno, básicamente la diferencia ahí es que la genética va evolucionando, y obviamente no es el caballo que teníamos antes para los años 50, no es el mismo caballo que necesitamos hoy. Y bueno, como te decía, la genética va evolucionando, y uno va llevando el tipo... La raza Cuarto de Milla es una raza muy grande, muy versalte, y tiene 6 millones de caballos ingritos en sus registros genealógicos, y tiene disciplinas muy determinadas, con sangres muy determinadas también. Entonces, acá más nos volcamos al caballo, lo que ellos lo llaman caballo de rancho, caballo de campo para trabajo con Hacienda, que es básicamente el mayor mercado que tiene el Cuarto de Milla en Argentina, más allá también de su línea de carrera, que también es muy específica, y también hemos traído semen de caballos de carrera, y se han vendido muy bien en los remates, han hecho excelentes tiempos en las pistas nacionales, así que de esa manera hemos levantado muchísimo el nivel de genética argentina, y somos motivo de orgullo en el mundo. ¿Esto también genera un alza en los precios, o los precios con un año tan complicado como el que tiene la Argentina a nivel económico, cuesta poderlo elevar? El mercado del Cuarto de Milla es, yo te lo doy a hacer comparativo con el criollo, el caballo nuestro en su 90% se vende a productores agropecuarios, y está muy ligado a la situación del campo. En estos últimos años hemos notado un crecimiento exponencial en los precios promedio de venta, yo estoy llegando hoy a la mañana de Corrientes, donde tuvimos un remate, el cuarto remate que hacemos en la Sociedad Rural de Corrientes, donde el año pasado hicimos 105.000 pesos promedio, y este año ya pisamos 227.000. Entonces, realmente el campo está acompañando, o sea, la situación del campo, que está bastante mejor, acompaña muchísimo los precios. Y eso es bastante bueno, porque también la gente se anima a empezar a criarse, anima a tener su caballo, pero no solamente para mejorar manadas, sino para hacerse socios y querer involucrarse en el circuito de competencias. Así que eso hace crecer también nuestra comunidad, nuestra asociación, que también hemos pasado ya 300 socios, cosa que no pasaba hace como 10 años. Tiene que ver la situación especial de sequía, que hoy vive el campo por el tema del consumo del caballo, digo, la gente se anima a comprar un caballo, teniendo en cuenta una situación media dudosa de lo que va a pasar en el 2018. Lo que nos pasa a todas las asociaciones es que tenemos unos costos fijos muy altos, y realmente al socio lo que pasa a ser un hobby le empieza a costar mucho más. En cuanto a la sequía y como productor agropecuario, te puede decir que un caballo come lo que comen tres vacas. Entonces, uno cuando empieza a analizar, a chicar manada, viste que es lo que tiene que priorizar, la prioridad nuestra es la producción agropecuaria. Pero realmente lleva mucho esfuerzo llegar a tener una manada realmente como la gente, lleva muchos años. Vos pensá que uno hoy está pensando en los lineamientos y cruzamientos entre una yegua madre con un padrillo para mejorar la producción, y eso recién lo va a ver dentro de dos, tres años. O sea, es muy a largo plazo. Es como la ganadería, viste, los plazos son muy largos. Entonces, uno a veces no quiere abandonar lo que tanto le costó. Pero yo creo que obviamente la sequía golpea, pero creo que en la actividad nuestra no tanto. Juan, ahí sirve, sin importar lo que suceda con el tiempo, a nivel clima, ni a nivel precios, digo. Y comprar un caballo hoy, como bien vos lo marcabas, ¿no? Es a largo plazo. No sabemos que por ahí, una visión a largo plazo, el caballo resulta un gran negocio. Sí, sí, pero te repito, yo creo que la sequía sí golpea, porque obviamente uno, en el caso nuestro, tiene que despenderse de los terneros antes y quizá venderlos o mal venderlos. Entonces, uno, el hobby es caro, realmente. Uno cuando empieza a analizar el gasto de cabañero, de comida, el forraje, lo que vale el fardo, lo que vale el alimento balanceado, los fletes, los costos de sanidad, realmente se han ido muy arriba. Entonces, primero, uno como criador sabe que es un costo importante y hoy no tiene el recurso como para poder paliarlo. Y además, si eso tenés que sumarle, venir una exposición que tiene una preparación previa, cabañero, entrenamiento, un montón de cosas más, se hace cuesta arriba. Y por eso nosotros, el año pasado y el anterior, a diferencia de otros años, donde a veces la economía golpeaba más, hemos tenido un crecimiento importante en las participaciones. Cosa que también nos llena de orgullo, porque la gente se está involucrando mucho con la raza y realmente el caballo es una pasión. Entonces, es lo que uno siempre va a tratar de largar último, aunque las papas ardan, digamos. ¿Cuál es el objetivo puesto para el 2018? Ponerle que estemos levantando una copa en diciembre y vos me digas, bueno, se cumplió ese objetivo que nos pusimos. Bueno, los objetivos como asociación, nosotros tenemos muchísimos. Obviamente, como toda asociación, tiene recursos escasos, entonces a veces es difícil los programas llevarlos a cabo, porque lo que nos pasa siempre, cuando uno quiere armar una exposición como esta, quiere armar un presupuesto y no lo puede hacer, porque no sabe cuántos caballos van a participar. Entonces, pero sí, estamos trabajando muy fuertemente en el sistema de registro genealógico. Nosotros somos la única raza que lleva el registro genealógico propio. Entonces, estamos modernizando los sistemas de registro genealógico, estamos tratando de hacer que los socios puedan tener su autogestión a través de la página web nuestra. Estamos trayendo también cursos como tuvimos en febrero, cursos de doma, de selección de potrillos, que vienen los americanos con unos fondos especiales que provee también la asociación americana para que se puedan dar estos cursos y hacer docencia. Y la verdad que estamos trabajando muy fuerte para apuntalar al socio, y más al socio nuevo, que a veces uno cuando entra a este mundo nuevo no carece de herramientas como para poder hacerlo bien. Ignacio, bueno, muchas gracias por la atención, felicitaciones. Lo que estamos viendo en pista central es parte de lo que hacen los caballos, ¿no? Exactamente, es una prueba que se está haciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos le pasó algo muy especial. Ellos empezaron a notar que se le caía la cantidad de socios, se le caía la cantidad de participantes en las pruebas y dieron cuenta que habían llegado una hiper especialización de cada una de las disciplinas que hacía que las cosas se hacían imposibles y la gente se desmotivara. Entonces empezaron a buscar disciplinas que uno tenga que ver con el trabajo en el campo. Entonces se armó una disciplina nueva que se llama Versatility Ranch, que tiene varios aspectos de disciplinas que ya existen, pero se hacen al modo campero. Y eso está creciendo exponencialmente, la gente se está volviendo a involucrar porque el 50% de los socios, lo que más le interesa no solamente es la prueba, sino también la actividad recreacional con el caballo. Y a eso estamos apuntando también. Gracias, Arancho. No, por favor, un abrazo grande.